África se encuentra en peligro real de que el COVID-19 llegue al continente debido al alto volumen de tráfico aéreo que mantiene con China, advierte un estudio publicado en la revista The Lancet. De llegar el coronavirus a las naciones africanas se encontraría con sistemas nacionales de salud débiles, baja capacidad de los laboratorios, escasez de recursos humanos y recursos financieros limitados, lo que lleva a su potencial amenaza. Con riesgo moderado se cataloga a Angola, Etiopía, Ghana, Kenia, Nigeria, Sudán y Tanzania. El riesgo para estos países proviene sobre todo de las ciudades chinas de Beijing, Fujian y Guangdong, de donde proviene el mayor flujo aéreo. Los investigadores Jonen Kengasong y Wessam Mankoula, ambos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Etiopía, advirtieron que ante estos datos África necesita una estrategia continental de preparación y respuesta. En parte, esa estrategia ya inició con la instalación de la fuerza de tarea para la preparación y respuesta ante el coronavirus. Las acciones deben de aplicarse de manera rápida antes de que haya casos adicionales de COVID-19.